Se celebró la jornada 6 del torneo Grita México Apertura 2021 en la categoría sub-16 y los Diablos Rojos se mantienen con paso firme al haber obtenido una victoria más en el certamen. Toluca FC se impuso en Metepec el sábado pasado tres goles por cero al Puebla. El primer gol del encuentro fue tempranero gracias a un penal marcado al minuto 2 del encuentro que cobró perfectamente Emiliano de Anda. Osvaldo Virgen puso con este disparo potente el 2-0 en favor de los Escarlatas al minuto 59. El 3-0 llegó al 69 de Nueva Cuenta por conducto de Virgen, quien luego de una serie de rebotes mandó la pelota al fondo de la red. Tenemos las reacciones del encuentro. Pues fue un buen partido que gracias a Dios empezamos ganando muy temprano e intenso porque después del primer gol se nos cerró el rival y fue complicado abrirlo pero se dio el resultado y cayeron más goles. Destaco que todos tienen la garra, el corazón de querer ganar porque era fácil ya tirarnos a la maca con el 1-0 pero nunca nos conformamos y siempre buscamos más. Fue un tiro de esquina que le queda el rebote ahí a mi compañero Arceo, le pega gol y el defensa la saca con la mano y penal y expulsión. Desde que marcaron el penal yo ya lo quería tirar y ya había visualizado dónde, todo y gracias a Dios se dio. A mi familia que siempre está ahí apoyándome en todo momento y nunca me dejan solo. Fue un partido la verdad bastante intenso, los dos equipos salimos a ganar pero gracias a Dios se nos dio el resultado y pues destacó la intensidad de este partido. Se anotó, gracias a Dios tuvieron las oportunidades y pues estos goles van dedicados para mi mamá y mi papá que siempre están ahí apoyándome. El gol que me gustó fue el segundo, el primero mío, segundo del equipo, me la dan, pico a la espalda de los centrales, recorto hacia el centro y le pego de afuera del área. Hay que mejorar bastantes cosas, el recorrido en bloque es muy importante, lo que nos hace falta el equipo, hay que estar más compactos cuando se pierde el balón y pues es todo. Nuestras categorías Sub-18 y Sub-20 disputaron la fecha 7 del certamen recibiendo en Metepec la visita de Pumas. Los Diablos Sub-18 regresaron a la senda del triunfo al derrotar dos tantos por cero al conjunto del Pedregal. Raimundo Robles adelantó a los Escarlatas por la vía del penal al minuto 14. En el complemento, Jorge Pacheco aumentó la ventaja para dejar cifras definitivas en el encuentro. Escuchemos las reacciones del partido. Llevamos varios partidos sin conseguir la victoria y pues mejor llevarnos, habernos llevado los cuatro puntos completos en casa. Una jugada de balón parado, la verdad no me acuerdo, cae un rebote y nada más ahí le pegué y pues cayó el gol. Pues bueno, primero hay que recuperarnos físicamente porque hubo muchos compañeros que salieron con lesiones del juego de hoy. Yo creo que es lo primero estar al 100 todos y ya empezar a trabajar para el siguiente juego. Creo que desde cómo entrenamos en la semana se sentía el equipo, de cómo hablamos antes del partido, nos dijimos que ya nos tocaba, que nos lo merecíamos, porque no veníamos haciendo un mal papel, teníamos buena posesión y creo que eso fue, que hubo comunicación y ganas sobre todo, ya ganas de todos. Me da mucha seguridad, es el primer partido que inicio de este torneo y qué mejor que hacerlo con un gol y aportando mi granito de arena al equipo, porque pues esto no es un juego individual, es un juego en equipo y si pude aportar eso al equipo, qué mejor que haya sido hoy. La escuadra de Toluca Sub-20 sumó un punto de su encuentro frente a los Auríazules al empatar a dos. Antes de irse al descanso, Toluca encontró la igualada. Kevin Cepeda remató dentro del área para poner el 1-1 al minuto 39. El cuadro rojo luchó hasta el final por rescatar el resultado en casa y lo consiguió con tanto de Fernando Damián al 85. Estas fueron las reacciones del encuentro. Pues destacaría el esfuerzo en equipo y también fuera de la cancha a los que están en la banca y el cuerpo técnico, creo que fue una muy buena motivación. Todos pudimos manejar el partido y estuvo un poco sufrido el partido, pero logramos sacar el empate. Pues significa mucho porque ya hace bastante tiempo no marcaba y creo que es bueno marcar en casa y es un gran motivo para seguir adelante, seguir esforzándome y dándolo todo en cada partido. Y pues mi gol va dedicado a mi familia, a mis amigos y a mi novia que constantemente me están apoyando en esto que más me gusta, que es el fútbol. Sí, la verdad que el equipo hizo un gran esfuerzo, desde muy temprano nos quedamos con 10 jugadores y creo que el equipo supo sacar el resultado y peleó hasta el último. Gracias a Dios, me tocó a mí marcarlo, pero es trabajo de todo el equipo, todo el equipo estuvo ahí insistiendo todo el rato y estuvimos ahí encima y se nos dio, gracias a Dios. Es un empate muy valioso que nos sirve mucho para seguir estando ahí en los primeros 3, 4 lugares y pues para mejorar yo creo que la comunicación del equipo, algunos recorridos y seguir luchando como lo hemos hecho. También se disputó la fecha 7 en la Liga MX Femenil y las Diablas visitaron a Tigres, juego en el que las locales se quedaron con la victoria al imponerse 4 goles por 0. Sí, desafortunadamente no era lo que buscábamos, lo que esperábamos, la verdad las chicas hicieron un gran esfuerzo, no era la intención, como bien mencionas, su venir y defendernos entre un equipo que cuenta con grandes individualidades, pero creo que fue un primer tiempo donde subimos contrarrestar al rival y desafortunadamente en muy poco tiempo nos hacen los goles, entonces seguir trabajando, no bajar los brazos, alzar la cara y nada, seguir sobre la misma línea que estamos trabajando. Destacar el orden, el orden que mantuvimos, desafortunadamente, vuelvo a insistir, nos faltó culminar y cerrar el partido de una mejor manera, sacaremos conclusiones, analizaremos bien el partido y siempre hay cosas por mejorar y corregir. Sí, Tigres es un gran equipo, vuelvo a insistir, pero veníamos con esa mentalidad de sacar puntos de aquí y bueno, al final de cuentas no se nos dio, pero no bajaremos los brazos, este equipo tiene mucho todavía por mejorar. El siguiente duelo de Toluca femenil será el próximo lunes 6 de septiembre a las 17 horas en el Estadio Nemesio 10 frente a Necaxa. Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arquí.